¡Pero hombre, espere! Eso no es correcto. Creo que todos podemos jugar sin necesidad de empujarnos. Ande, llévese el balón. No, no, lléveselo a usted. Lléveselo, lléveselo a usted. ¿Puedes saber por qué? Bueno, bueno, ni para usted ni para mí. Que se lo lleve este señor. Hubiera sido incorrecto aprovechar la ocasión. Además estaba tan cerca que tendría que hacerle daño. ¿Ya me pasó una vez? Sí. ¡No, no, 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 no! ¡Qué bárbaro! ¡Ese truco no lo descubrió en el entrenamiento! ¡Ha sido un golpe bueno de retaguardia!